El Pianicle Dj Patio Si yo tambien tengo lo mio Si yo tambien estoy bendecido Si yo tambien jucio lo mio Si yo tambien tengo lo mio Si yo tambien muy bendecido Si yo tambien jucio lo mio Y no estamos en mente Tengo lo mio Estoy bendecido Josio lo mio Y no estamos en mente Tengo lo mio Estoy bendecido Josio lo mio Y no estamos en mente Es que yo vivo mi vida como un bichan Desde los 10 aprendi a gocear Por eso yo no cuento dururum parara Y si mi ensara te freno con quemado el avan Te freno, te freno, te freno, te freno, te freno, te freno El avan, te freno, te freno, te freno, te freno, te freno, te freno Si yo tambien tengo lo mio Si yo tambien tengo lo mio Si yo tambien estoy bendecido Si yo tambien jucio lo mio Si yo tambien tengo lo mio Si yo tambien estoy bendecido Si yo tambien jucio lo mio Y no estamos en mente Soy un tigueron que nací en el tigueraje Nací con lo pecho y tengo mas de 20 pares Otro caballo que mi bloque no sale Porque pa meterme me roben las llaves Porque pa meterme Me roben las llaves Porque pa meterme Porque pa meterme Me roben las llaves Si yo tambien tengo lo mio Si yo tambien estoy bendecido Si yo tambien jucio lo mio 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 Cien por ciento cocodio José Andy Oro Josal Carrizo pal mundo Que el que le sigue dando la para Romeo Blamboti 25 records Memi Sube el bastón Que el como pa vos Josie Los clásicos Son míos